Mi vida se enciende en montañas de temor Buscando una salida, el que persiste el horror Fantasmas escapullen, en las zanjas del hedor Veo un sol que está lejos, ignorando este calor Vivo alucinaciones, dos colores sobre mí Son tormentas que en mis sueños asesinan mi existir Y ya me quiero bajar Cansado estoy en el mundo anormal Si no me entienden que vale vivir Quiero una vara, prefiero morir Almozando unos omníferos Desde niño al ritalín Manja de fugitivos No me envidies del festín No me veo, no me siento Sin mi mano no me siento Quiero un golpe, quiero sangre O volcarme de un alambre Si, 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 si Ya me quiero bajar Cansado estoy en el mundo anormal Si no me entienden que vale vivir Quiero una palabra, prefiero morir Y ya me quiero bajar Cansado estoy en un mundo anormal Si no me entienden que vale vivir Quiero una palabra, prefiero morir Y ya me quiero 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 Y ya me quiero